Hoy estoy grabando porque es la toma de protesta de nuestra nueva presidenta Claudia Schoenbaum y como es día de puente esperemos que haya muchos pedidos el primero es un McDonald's con tres bolsas la parte buena fue que ninguno de estos pedidos nos marcó que tuviera cafés aquí deben de venir puros cubos si mira se siente, aquí se ve la bolquita y está padre porque el café luego se nos cae y más los del McDonald's que te ponen una charolita ahí pequeñita sin importar nada 12 segundos después excelente, ya cayó otra chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, 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 chao siempre me pasan en estas calles chao, 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 chao chao, 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 chao Me dieron tres bolsitas En esta vienen los jugos En esta una parte Y este es el resto Hasta luego Hay que poner todo en su lugar Ahorita se me cayó el line Listo Y el siguiente Es Unos biscuits Perfecto Vámonos por los biscuits Una hora después En la aplicación de Uber Yo te puedo apostar Que si lo cancelas Te van a caer más pedidos Así que como Chico Uber No tienes que tener miedo A cancelar tu pedido Lo que si te recomiendo Es que cuando lo hagas Por un momento O por unos minutos Te desconectes Para que por casualidad El destino No te vuelva A tocar un pedido De ese mismo restaurante Te alejas de la zona Y te vuelves a conectar Como es día festivo Te puedo asegurar Que te van a caer Más pedidos Tú no tengas miedo Muchos meses después Y ya ven lo que les decía Si te desconectas Y te conectas Unos momentos después Te cae pedido Ahorita agarramos De nuevo Un McDonald's Y no pasaron Ni 20 minutos Yo creo que A ese tip De conectarte Y desconectarte Le puedes añadir La energía que traigas Porque si lo cancelas Y vas a estar reclamando Ay hubiera ganado tanto Ay hubiera esto Y hubiera el otro Jamás te va a caer Otro pedido Simplemente lo cancelas Y aceptas Que lo cancelaste Y a esperar El siguiente pedido Con la mejor energía Bueno eso es lo que A mi me funciona Ya ya tú Si me quieres hacer caso O no Estoy grabando Con el cel Porque a la camarita Ya se le acabó la pila Esto que hago No se debe hacer Pero no se preocupen Estamos en una vía En una vía Que está solitaria No se si se escuche Porque hace mucho Que no grabo Con el teléfono Ah ya me cayó Otro pedido Excelente No se porque se traba tanto Ahorita pongo a cargar La cámara Para seguir reportando Ahorita pongo Que la cámara Que es esta Lo que hace Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya nos cayó el otro Dos horas después Gracias por ver el video Gracias por ver el video A la hoy electa presidenta Claudia Sheffield Y aquí tenemos más seguidores Yo me voy a quedar aquí en los Bistets Obregón Pero voy a ver si consigo imágenes de lo que pasó en la televisión Se siente bien extraño agarrar el teléfono en una manera Con la camarita solo te grabas y después ya lo ajustas Pero aquí pues siempre tiene que ver a la cara Con este va a ser nuestro cuarto pedido En dos horas, no, dos horas y media Si no hubiéramos cancelado el de los Bistets Obregón Ya llevaríamos cinco en dos horas y media Ahorita a ver cómo nos va con este pedido Por hoy vamos a dar por terminados los viajes Ya que mis papás dijeron que ya estaban despiertos Y no todos los días se pueden comer con los papás juntos Así que vamos a aprovechar esta bendición Para poder comer con ambos papás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!